¿Quién es el noque? Claro, bien. ¿Y qué tiene que decir? No, que yo no sé ese patano que fue, él le ha caigado a la finca que lo puso. Yo no sé ese patano. Él le ha caigado a la finca fue que lo cortó. Dice que tú anteriormente le había robado. Sí, yo le había robado anteriormente, pero yo decía, no sé, porque yo estaba en la oreja de río pecando y me metí en la finca. ¿Para ti te lo ocuparon esos patanos? No, ellos no. Ellos lo cortaron, pues, me lo pusieron. ¿Por qué te entiendes que te lo pusieron? Porque lo cortaron, ¿me entiendes? ¿Pero por qué razón te entiendes? Ah, Dios, ¿por qué razón? Porque como se están metiendo en la finca, ellos piensan que soy yo. ¿Pero tú dices que anteriormente le has robado? Sí, anteriormente, pero no ahora. ¿Dónde queda ubicada esta finca? En la Figuarilla. ¿Cómo? En la Figuarilla. ¿El propietario? ¿Cómo le llaman al propietario de la finca? Joaquín Rey. ¿Tú trabajas con él? Trabajaba. ¿Hace qué tiempo? Hace mucho tiempo. ¿Y qué tiene que decir en torno a esta acusación? Que no sé de eso, niña. ¿Tú dices que era inocente esta vez? Claro, en que yo no lo crea, soy inocente. ¿Cómo es tu nombre? Polito. ¿Y tu nombre? Polito. ¿Y Polito qué? Fernández. Polito, entonces te pusieron los platos. Sí, me van a dar cuenta ustedes por eso.